No te levantes por favor El día se presta para no hacer nada Desayunemos en la cama Mi ropa está bien en el sillón Seré tu cobija y tú serás mi almohada Y para que ya no falte nada Voy a haceros un café Te deje el frío atrás de la ventana Quisiera que este día no acabara ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj? Sin preocuparnos por nada más que como demostrarnos Lo que sientes tú por mí y yo por ti No existen los teléfonos Y el mundo no es más grande que este cuarto Que nos convierte en ermitaños Entrelazados como hoy Parece que nada puede separarnos Porque detrás de nuestros labios no hay nada que esconder Nos entendemos sin usar palabras Quisiera que este día no acabara ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj? Sin preocuparnos por nada más que como demostrarnos Lo que sientes tú por mí y yo por ti ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj? Sin preocuparnos Sin preocuparnos que puede ser mejor que verte junto a mí ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj? Sin preocuparnos por nada más que como demostrarnos Lo que sientes tú por mí y yo por ti ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? Sin preocuparnos por nada más que tengas